No, Alberto, el atajo, no sé si nos está escuchando, pero le estamos insistiendo, un llamado a la historia de ya una picada con cerveza. Que alguien piense en los niños, chicos. Ay, Coqui, qué calor, qué pasa en esta ciudad. Te digo, vos me preguntabas recién fuera del aire, qué temperatura tenemos a esta hora, 33 grados, 33 grados, siendo las 19.35. Aprovechamos para darle la bienvenida a nuestros amigos de San Francisco, de apartamento San Justo. Y nos sintonizan por la 90.7. Pero vos me preguntabas, qué va a pasar esta semana, señoras y señores. ¿Semaña? Semaña. Coqui, yo hago de cuenta que no pasó nada y sigo, y usted me quiere arruinar la carrera, Coqui. Usted se refiere de la Cusada Nacional. Ay, Dios mío, qué país generoso. Este país, en este país puede suceder cualquier cosa. Este evento de la Semana de Gracia, o sea que todavía puedo, no, puedo cometer algunos errores a partir del viernes, que se cumple una semana de recibida, ya ahí tengo que hacer las cosas bien. Miércoles. Mañana miércoles, señoras y señores, el pronóstico extendido indica una máxima de 38 grados y una mínima de 20. Esta mañana, cuando salí a la calle, 21 grados. Yo no les puedo explicar el calor que hacía esta mañana, siendo arrancábamos con el móvil de despertate a las 7 de la mañana y realmente se sentía muy fuerte el calor. El jueves vamos a tener parcialmente nublado, ahí ya baja casi, casi 10 grados, porque vamos a tener 29 grados. ¿Qué pasó? No, ¿dónde está? Disculpe. Está limpiando los... ¿Qué pasó? Ah, se está veniendo. Mirála, la rencorosa. Se llaman la rencorosa. Yo que les tenía una buena noticia, sobre todo Belén, que está con los casetes colorados. No, Belén, dicen a Norberto, en un ratito les mando tablita chiqui. ¡No! Una tablita significa el atajo, sí, frente al parque de las naciones, gente. Con unas cervecitas bien frías, sobre todo para estas muchachas que me la ponen los casetes. Hoy no vino Oliva, de bronca le vamos a dar picada a Belén. ¿Cómo anda la oliva, chica? ¿Qué le pasó, Oliva? No lo sé. Para mí, ¿qué anda? Anda no, no. Ah, no, no, claro. Seguimos. Cierra la... Síganos escribiendo, por favor, a nuestra única línea, 351-859-0858. ¿De qué se han disfrazado? ¿Han pasado frío, calor? ¿Vendrá un disfraz con aire acondicionado por dentro? ¿Así como una ventilación? No, no te sabría decir. Lo que traspiré sería algo. Como un ventiladorcito. Yo me disfrazé tortuga manualita. Un caparazón enorme, chicas. Era como una especie de mochila gigante. Se veía la cara, ¿no? Se veía la cara. Ah, porque usted está bárbara. Pero allí se queda uno que parece en todas sus... Entonces la tomo en la cabeza con un caparazón ya está. No, hace muchos años igual. Igual esta sensación... Se toman sol y se ponen como una panza de uva y te lo decís, ¡ay, señora! Esta sensación de los 1500 niños que aparecen de la nada y se emocionan al verte es como... ¡Jale! Escúcheme. Pero usted ya la veo como maestra jardín. Jamás en la vida nunca podría estar al frente de un jardín de infantes. No tengo paciencia. Es intolerante. ¿Y con Luisito? Y bueno, Luisito... Usted no tiene cara. Y hace un... Un poquito. Escúchame una cosita. Yo no puedo creer las cosas que leemos en este programa. Pero bueno, son reales. Eso sí quiero asegurarles. Este programa es real. Sí, realmente una... Una maravilla, digo. Pero... Dice esta noticia. Se quejó porque el fantasma de Airbnb no era tan amigable como afirmaba el anuncio. Escúchate esta. ¿Cómo sería esto? El CEO de Airbnb... Esa empresa la conocen todos. Donde vos alquilás departamentos. Bread and breakfast. Airbnb. ¿Qué significa? Bread and breakfast. Bread and breakfast. Ah, Airbnb. Aire, cama y desayuno. Airbnb. Bueno, el CEO, Brian Chesky, contó la quefa más extraña presentada por un usuario e involucra a un fantasma discutiblemente amigable llamado Stanley. Un día un cliente nos llama y dice que quiere un reembolso completo. Dijo Chesky, sí. La semana pasada en una conferencia le preguntamos, ¿por qué quieres un reembolso completo? Y él contestó, porque la casa está embrujada y hay un fantasma en la casa. El equipo de Airbnb necesitaba verificar el reclamo y llamar al anfitrión, asumiendo que negaría que su propiedad estuviera embrujada y, al carecer de evidencia fotográfica sobrenatural, se cerraría el caso. Claro, iba a ir el dueño y dice, ¿qué fantasma? No, mostreme una foto y, bueno, a ver qué onda. Bueno, desafortunadamente el anfitrión confirmó la existencia del fantasma. Dijo que era un fantasma amigable llamado Stanley y que figuraba en la descripción del apartamento, dijo Chesky. Leímos el aviso y efectivamente se mencionaba a Stanley. Es decir, en el aviso decía, al quiero departamento con un fantasmita que se llama Stanley. ¿Me entendés? Entonces, cuando Airbnb señaló esto al asustado invitado, el hombre declaró que su problema no era con la presencia de Stanley, sino con que no era amigable. O sea, fantasma malondón. Claro, repetimos. A ver, reciben un reclamo de un cliente. El cliente dice, resulta que tengo un fantasma en el lector. ¿Y entonces qué le dice Airbnb? Bueno, jodase, porque vimos el anuncio y en el anuncio advertían que en el departamento había un fantasma. O sea, alquilo departamento con fantasma. Me dice, no, el problema no es el fantasma, el problema es que el fantasma es un reverendo HDP. Entonces dice, sí, sabíamos, este, cuando Airbnb señaló esto al asustado invitado, el hombre declaró que su problema no era, claro, con la presencia del fantasma, sino que era un HDP. Sí, sabíamos sobre Stanley, por eso lo reservamos, respondió el cliente. O sea, ellos querían un depto con un fantasma, pero Stanley nos ha estado acosando toda la noche. No, no, no me digas que parecía, te estabas bañando, estabas volviendo, parecía el fantasma degenerado. Claro, él dijo, yo quiero un depto con fantasma, listo, lo alquilo. Ahora, era un, ¿cómo proceder en este caso? No hay manual para estas cosas. Stanley, el cuestionado fantasma viable, y amigable, encabeza la lista de reclamos extraños de Airbnb por el CEO que dice que la compañía recibe millones de llamadas de los clientes todos los días y muchas son extrañas. Claro, imagínate los reclamos que hace la gente. A ver, me encantó, claro. Sí, yo aquí era el depto con el fantasma, ¿no entienden? Sí, ya lo sé, ya sé que hay un fantasma. Pero es una HDP, me está complicando. Es un degenerado, es un malondón degenerado. Me está complicando la estadía, gente. Entonces, bueno. La denuncia de agosto al fantasma. Yo no sé cómo eran esos casos. Hay gente que debe llamar gente diciendo, abro la canita y no, no sé qué, revuélvame la plata. Y dice que en Estados Unidos, es real, todo, vos reclamas, y a mí me pasó que pedí en China, en Express, y no sé qué reclame o que no llego. Me mandan, después me llegaron como tres. No me digan. Claro, quieren quedar bien con el cliente. O sea, pero acá, por ejemplo, a mí me acaban de cancelar la compra del reloj de mi abeja. No, de este parte. Y no me mandan nada. Te dicen besito en la frente. No compensa en el error. Pero usted tiene cualquier una, mire, que le dijo, arme usted el disfraz, le compro la chiquetita, los vestiditos. Sí, sí, sí. Me voy a tener que poner a cosas. Ahora, viste que es cierto, acá, en Argentina no te dan solución para la post-venta. Además, lo hablaba el otro día con una amiga que tengo en Aerolínea, hablando de tickets aéreos, compras en China, cosas que uno necesita resolver. El problema en Argentina, me dice, siempre es la post-venta. Es decir, capaz que va a comprar, la gente grande, por ejemplo, va a comprar un aéreo por la web, y miércoles, después, a mí me ha pasado, te quedás con la duda, porque, uy, no me llegó el mail, uy, el ticket estará comprado. Y si voy ese día al aeropuerto y me dicen, no, no figura, esas cosas suceden en Argentina. En Estados Unidos es diferente. La post-venta es increíble. Vos llamas, al toque, y tengo que reclamar, listo, venga, te mandan uno nuevo a la casa, falta que te limpien, que peinen. No me mire así. No, no, a ver si un llamado a la solidaridad que me manden un tipazo de la chiquita. ¿A quién se le puede reclamar? Igual. A nadie. No sé, a nadie. ¡Algüepera! ¡Algüepera! Reclamale a Mengeche. Así es este país, gente. Bienvenidos a Argentina.